Estamos en comunicación telefónica con Verónica Vivo, Presidenta del Bloque Oficial en el Consejo Liberante, para hablar de todo lo que ocurrió en la sesión de ayer. Verónica, muchas gracias por charlar nuevamente con nosotros. Bienvenida nuevamente a Canal 20, Villa María. ¿Qué tal, Martín? Buen día. Gracias a ustedes por siempre permitirnos expresar nuestras ideas y nuestro trabajo allí en el canal. Así es, bueno, durante toda la semana en el canal han hablado de este tema todas las voces y eso la verdad que nos pone muy contentos porque es la idea, que todos puedan expresarse sin ningún tipo de restricción, de limitación y eso es el valor de la democracia sin lugar a dudas. Y te comento, o te pregunto, en realidad, Verónica, ¿cómo has evaluado en estas horas todo lo que ha ocurrido en la jornada de ayer? Hablamos un poco en la radio también. No es común que el oficialismo pierda dos votaciones, tanto por el tema del OIM como la interpelación de Jure. ¿Qué evaluación has hecho sobre esto? Sí, la verdad que uno va como que se va enfriando la cabeza, ¿no? Pero la verdad que da mucha impotencia. No se trata de perder una votación, sino de cuál es el tema que se ha perdido y que tiene que ver primero con una interpelación a un funcionario que ha estado siempre absolutamente dispuesto a ir al Consejo y de hecho lo ha hecho, a charlar, a conversar y a someterse a las preguntas que hagan falta. Entonces, era absolutamente innecesario, no solo por Jure, sino por todos los funcionarios que cada vez que los hemos convocado han ido y hemos podido sacarnos las dudas de todos los consejales. Y por otro lado, el OIM, que es una tasa que el municipio cobra dentro de la factura de luz y que tiene que ver con la exhibición de ese tributo para comercio, industria y servicios. Lo que nosotros planteábamos era poder seguir extendiendo el OIM hasta septiembre para que no lo paguen estos comerciantes. A partir de allí poder evaluar la situación y poder extenderlo otros seis meses más. Sin embargo, esto no fue lo que se aprobó finalmente. Esto no fue lo que se aprobó. Claro. Porque en realidad lo que nosotros planteamos es que los bancos, por ejemplo, que han sido espacios que han ganado dinero y nadie lo puede negar, sino que todos lo tenemos claro, no podemos desde el municipio o desde el Consejo de Librarse, mejor dicho, eximirlo de una tasa que es del 10% de la boleta de la luz que pagan. Bueno, digo, la propuesta que el Ejecutivo está trabajando tiene que ver con ayudar de manera a quienes no han estado trabajando, como los gimnasios, como guardería, distintos espacios que no han podido trabajar por esta pandemia y que creemos que las políticas tributarias tienen que apuntar a esa gente. Bueno, no fue lo que entendió la oposición en el día de ayer y, bueno, fue una sanción lineal de la exhibición del OIM para todo ese sector. Bien, decís que la oposición no lo entendió de esa manera. ¿Allí incluís al acastelismo también? Y, en realidad, quien votó de manera opositora ayer. Yo, ayer recién la sesión, el acastelismo formó parte de la misma lista, de la misma alianza con la que fuimos con Martín, con Pablo y con todos los concejales. Entendíamos que cuestiones que tienen que ver con los trabajadores, con los recursos económicos del municipio, entendíamos, y ellos lo habían dicho, incluso cuando se decidieron del bloque, todos van a estar acompañando. Por lo tanto, están faltando a la palabra que dieron en su momento. Y esto es lo preocupante, que uno no puede acordar con ellos porque luego te cambian la palabra. Verónica, te pregunto específicamente por el tema del OIM. ¿Qué va a pasar ahora si la ordenanza se va a promulgar? No sé si pudiste hablar con el intendente. ¿O está la posibilidad de vetarla? ¿Qué resolución van a tomar al respecto? Hoy tenemos previsto una reunión con el intendente para poder conversar acerca de los pasos a seguir. Así que hoy podría haber alguna definición sobre esto. Sí, seguramente. Bien, y la última pregunta es, uno entiende estas cuestiones políticas y estos debates, y bueno, a uno que vive de la política siempre le gusta saber cómo se está debatiendo a nivel interno, también con el resto de las fuerzas y demás. Pero más allá de esto, la cuestión del OIM es importante, digamos, porque estamos hablando de un incremento en las facturas de luz, tanto para comerciantes como para industriales, que había sido suspendido el año pasado y que ahora, en principio, va a continuar suspendida, salvo que se vete la ordenanza. Y la pregunta es esta, creo que anoche también te la hacía, Verónica. ¿Cómo se le explica al industrial, al comerciante, que se va a vetar o se podría vetar una ordenanza para que se le aumente la factura en este momento tan duro de crisis económica? Sí, no es esa la intención del intendente tampoco, porque de hecho nuestra propuesta tenía que ver con lo que estaremos hasta septiembre. Lo cierto es que más allá de lo que dijo AERCA, esta tasa no se está cobrando. Por ahí AERCA se vio con mala información y es lo que planteó el domingo por la noche diciendo que esto se estaba cobrando. En realidad se ve que no revisaron las facturas de luz, se ve que no es tanto el impacto porque tampoco tenían muy en claro si lo estaban pagando o no y aseguraban que lo estaban pagando. Más allá de eso, lo que nosotros pensamos es que quien no ha tenido actividad, porque, a ver, el tema es que quien no ha tenido actividad, uno dice, bueno, la luz le vino a cero y no fue así. Las boletas de luz estuvieron de manera igual aún en los meses que cerraron y lo he comprobado personalmente con varias personas que han tenido desde espacios de estética, gimnasio y hasta guarderías que han tenido cerrado y que la factura de PEC ha venido de igual manera. Por lo tanto, esta tasa nuestra, que es del 10%, que es la que cobra el municipio, y que además esa tasa, vale decir, que es para compensar con todo lo que es alumbrado público y semaforización de la ciudad. No es un ingreso económico que el municipio tiene, se compensa. Lo que no se compensó el año pasado por esta decisión del intendente de eximir a todo este sector del OIM es una deuda que el municipio ha generado con la EPEC y que deberá pagar. Y seguramente para pagar va a ser, o compensando con futuros servicios, con futuras tasas, y en este caso que quede eximido el OIM, verá el municipio cómo tiene que pagar todo lo que es alumbrado público y semaforización. Por eso decíamos que el Estado tiene que ser muy responsable a la hora de definir cómo se paga, en qué se gasta, y porque toda la demanda, todo lo que existe, no solo en la pandemia, sino todas las necesidades de la ciudad, siempre recaen en la intendencia, y es la municipalidad quien debe dar respuesta desde bolsones hasta ayudas, programas sociales y distintas cuestiones que tienen que ver con las necesidades de los vecinos. Bueno, Verónica, nos hablamos seguramente hoy por la tarde para conocer el contenido de esta reunión, si en la jornada de hoy van a tomar alguna medida en relación a este tema, y lo vamos a seguir esta noche en nuestro noticiero aquí en Canal 20 de Villa María, así que seguramente te vamos a estar consultando en horas de la tarde también. Cómo no, ningún problema, quedo a disposición. Gracias, Martín. Un gusto, hasta luego. Chau, chau. Allí hablábamos con Verónica Vigo, presidenta del bloque oficialista, sobre todo lo que ocurrió en la jornada de ayer, sesión muy caliente en el Consejo Liberante, cruces entre los acastelistas y los gilistas también, un momento muy delicado en esa relación de la interna peronista, que más que nunca recrudece y ya se hace pública, lo que antes era una cuestión más interna, ahora evidentemente ya queda expuesta ante la luz de todo el mundo.